Es cierto, dije en este vídeo que soy un escéptico de eso de la gestión de la motivación en las organizaciones. Con eso no quiero decir que tu motivación no pueda ser distinta en función del jefe que te toque o de la empresa en la que trabajes. Ni tan siquiera que en tu empresa no puedan hacer absolutamente nada para influir en el nivel de motivación general de los empleados. Con lo que no estoy tan de acuerdo es con esa afirmación de que jefes y empresas tienen necesariamente que actuar activamente para que los empleados, los profesionales, se motiven. Fundamentalmente por tres motivos. En primer lugar porque indirectamente está asignando un papel de perezoso y pasivo al profesional. A menudo también porque deposita en los jefes directos toda la motivación sobre el grado de implicación de sus equipos cuando en realidad esa responsabilidad pertenece a toda la organización. Por supuesto un poco más a los directivos. Y porque da más importancia a la parte cuantitativa, a la cantidad de motivación que hay, en lugar de fijarse y trabajar sobre los factores que puedan estar motivando o desmotivando a las personas. Recomiendo leer el libro de Reinhard Sprenger, El mito de la motivación. Yo os lo enseñaría, pero es que se lo deja un amigo. Sprenger, psicólogo alemán, es un escéptico de la motivación a través de medios salariales y defiende que la vinculación adecuada de cualquier empleado debe basarse en unos acuerdos y compromisos estables y unas eficaces políticas internas de selección y de apreciación del desempeño. Bueno, habiendo dejado esto claro, ahora voy a hablar de las 12 principales fuentes de motivación que tienen mayor impacto en el engagement, en la vinculación de los profesionales con sus empresas. En primer lugar, el contenido específico del puesto. ¿La persona sabe concretamente y coincide con sus expectativas acerca de cuáles son sus responsabilidades y lo que tiene que hacer en el día a día? ¿Es algo atractivo? ¿Es algo que puede llegar a dominar? El nivel de responsabilidad sobre los proyectos, el presupuesto u otras personas. Recuerdo, no todas estas cosas motivan, por supuesto en el mismo grado, a todas las personas. Por eso es conveniente que los managers sean capaces de identificar específicamente qué es lo que más motiva o desmotiva a los componentes de su equipo. También el margen o nivel de autonomía con el que pueden trabajar y tomar decisiones tendrá que adecuarse al grado de madurez profesional de la persona. Posibilidad de alcanzar objetivos y retos. Tanto la calidad de esos objetivos como la forma y capacidad para poder exitosamente alcanzarlos. El clima de trabajo, que ahí tienen que ver todas las personas y todos los interlocutores con los que día a día tienen que trabajar, tienen que relacionarse. El reconocimiento, y que sea un reconocimiento ajustado a las circunstancias y equitativo. También la flexibilidad, flexibilidad horaria normalmente, y la posibilidad de conciliar el trabajo con la vida personal. Contar con los medios y recursos adecuados para hacer frente a las responsabilidades de su puesto y alcanzar los objetivos de los que hemos hablado antes. La posibilidad de mantener relaciones sociales satisfactorias, ya sea con personal interno o con personal externo, en el cual incluyo proveedores, socios, aliados, clientes, etc. También las posibilidades de desarrollo y aprendizaje, y en qué medida su empleabilidad en el mercado mejora trabajando en esa empresa. Muchas veces las personas se van de las empresas no porque puedan, sino porque tienen la impresión de que corren el riesgo de que como no se vayan hoy, pasado mañana, su conocimiento puede estar obsoleto. Lo he dicho bien, ¿no? Obsoleto. También importa la reputación y el atractivo de la empresa en el mercado que tú le puedas contar a tus amigos dónde trabajas y que la persona sienta un orgullo por eso. Y tranquilos, no se me va a olvidar la remuneración. Lo que pasa es que la remuneración, normalmente la persona psicológicamente no la valora en términos absolutos, sino en relación a empresas similares y así considera que es equitativo en función de su esfuerzo, su valía y su alcance de objetivos en relación a cuál es el desempeño de sus compañeros. ¿Y a ti qué te motiva, qué te vincula, qué te implica? ¿Por cuáles de estos factores, de estos 12 factores, estás más motivado y por cuáles menos? Si eres manager, ¿serías capaz de identificar qué factores están motivando o desmotivando a tu equipo? Si eres un responsable de personas, de talento o de recursos humanos, puedes monitorear el nivel de motivación agregado o general de la empresa midiendo estos 12 factores a través de encuestas, cuestionarios o talleres que puedan medirlos y a poder ser segmentados por área, sede, nivel de antigüedad. Si quieres que te ayudemos, echa un vistazo a nuestra página web o escríbeme un email. Estaremos encantados de poder colaborar contigo en ello. Recuerda, cada semana estamos publicando vídeos para que mejores tus competencias y ayudes a tu organización a alcanzar sus expectativas. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!